Super like, como van ustedes? que ha pasado? que andan? bueno con esta mi propio musical, mi propio show de One Piece Christmas show y aún así celebro mi fucking Navidad. Es una apuesta, es un caprichito. Realmente es un capricho porque dije, nosotros normalmente con la family salimos el 25 después de recibir los regalos a cualquier parte del mundo, ojalá, sí, abrirnos de este chochal. Y les decimos, Madica, pues quiero montar un musical, les dije. Era un caprichito que tenía hace mucho tiempo, entonces dije, contratemos a los mejores bailarines, los mejores cantantes, y eso fue lo que hicimos y aquí los tenemos trabajando para mí como siempre, tú sabes. El probar, hoy fue uno de esos deseos y aquí lo tenemos y fue el probar el buñuelito. Ese es como el deseo más pobre que he pedido. Les dije, ok, tengamos un buñuelo a ver y lo probamos en escena. Fue como mi deseo así muy, what, ¿qué le pasó? El regalo más pelle, la tía pobre, medias y calzoncillos. Ella no le volví a hablar. No, nosotros no le damos regalos, les hacemos una fiestica de fin de año, los emborrachamos, vemos quién se comporta y quién no, y los que no, chao, chao. Inicia el otro, inicia un nuevo año sin trabajo, sin work. Ustedes se van, como así, no le puedo creer. ¿Dormir? Nosotros dormimos y pedimos a un cine. No, absolutamente ningún agüero, weón. Imagínate uno rico, que no, que vengan, que entonces marquemos los billetes, que pongámonos los calzoncillos ni siquiera boxers, weón. O sea, calzoncillos amarillos, weón. Que queremos viajar, denle la vuelta con la maleta, weón. ¿Qué es eso? Por eso no viajan, weón. Disfrutar de la vida, del club, echar golfito, estar todo el tiempo con las Britney's, Turquito, Saunita. Sí, eso nunca lo haría dejar de añadir. ¿Por qué? En materia de trabajar para mí. ¡Suscríbete al canal!